¡HATÁ! Que coño ha vuelto, que martín ha vuelto Ya, 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 ya Pero estoy flipando Amigos, nuevo vídeo, nuevo vlog Una locura, estamos por aquí gente En el aeropuerto, a punto de pasar el control Se aconsejo por aquí y ahora vengo Literalmente amigos Hemos estado media hora, ¿vale? Para pasar el control por culpa de este ser de aquí Vale, que es un mono ser, ¿verdad? No vales para nada, o sea, ¿verdad? No, bro, me da soda Os lo juro gente que simplemente voy a decir una cosa Y es que viajar con Adrián es lo peor Porque no se entiende nada nunca y siempre hay que estar ahí Como su padre, o sea, miradlo Bueno gente, lo que decía, que vamos ya para casa porque la serpiente Ya no está por fin, y sí, se puede decir Que ya puedo volver a casa porque ya no hay nada Que me incomode por ahí, simplemente por eso chicos Pido 20.000 likes para seguir y que lleguemos a esta meta De suscriptores que veis por aquí, así que chicos ¡Darle caña! Y os cuento mejor después el motivo en el cual vuelvo a casa Y con tantas ganas Apartina acaba de volver A casa, bro, ¿qué cojones, bro? ¿Después de cuánto tiempo? Mi pregunta es, ¿pero por qué no has estudiado hasta aquí? Estamos los tres y justamente en el skatepark y por la cara hemos vuelto a casa Y me he encontrado a Martina en la puerta, bro Yo no por teléfono con alguien, ¿verdad? Bro, que me está llamando, bro, me está llamando Me está vibrando el móvil ¿Cómo que voy a llamarla, bro? Escúchame, que Martina y yo No somos nada, no somos ni amigos, no somos novia Bro, que no quiero nada con ella, o sea, no quiero saber nada más de ella ¿Qué cojones, bro? ¿Qué cojones haces en casa? Lo que me raya, gente, es que hace que no hablo con Martina como un mes o así ¿Qué cojones ha abierto? ¿Qué cojones ha abierto? Está justamente en la puerta de la casa Rápido que no nos vean No me lo puedo creer, bro, que Martina ha vuelto, tío No me lo puedo creer Esos, callos, callos Mira, 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 ¿por qué está ahí? ¿Y por qué me llama? No se lo cojo Vale, pero vamos para acá, vamos para acá Pero que no se lo voy a coger, no se lo voy a coger Mira, dos llamadas perdidas, bro ¡Franela! ¡Ábreme, tío, que es importante! ¡Atac! ¿Qué coño ha vuelto aquí, bro? ¡Franela! Hombre, estoy flipando, estoy flipando ¿Qué cojones? ¿Quién hay en casa ahora mismo? ¡Franela! Esta, la va a abrir, ¿no? Seguramente Pero que no le abra a Fraela, por favor ¿Quién es? ¡Franela, que soy Martina, ábreme! ¿Qué haces aquí? ¡Ábreme! ¡Bronque! Tú, esta, te hablo visto hablar con él ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se ha ido No puedo creer Oye, ¿que necesito hablar con él? ¿La espera quién se te pierde? ¿Cómo que quiero hablar conmigo? No, pero ¿que se ha ido? Tú, ¿qué haces? ¿Tú, qué haces? ¿Tú, qué haces? ¿Tú, te esperas afuera? No, es que... Escúchame, en serio No, es que... ¿Qué quiere entrar? ¿Qué haces conmigo? Es lo que hay Tú, ¿qué haces? Es lo que hay Tú, no, escúchame, tío Es importante ¿Por qué no? Y vamos a saber ¿Qué quiere Martina de mí? ¿Por qué quiere hablar? Bueno, por la calle Después de hace dos meses, bro Hay que entrar a casa O sea, ¿cómo sea? ¡Bronque! 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 ¿Pero qué quiere hablar conmigo, bro? ¿Qué haces aquí? ¡Bronque! Vale, abre No me lo puedo creer O sea, hace que no ve a Martina literalmente ¿Un mes? Está ahí, está ahí, está ahí ¿Qué está ahí? Vale Escúchame, ¿qué hacemos? ¿Cerramos la otra puerta? La dejamos abierta Vámonos para arriba Vámonos para arriba Mira, bro, no sé por qué me está llamando todo el rato ¿Quieres saber algo de mí? Pero lo que me rey es que hace un mes que no hablo con ella Y por la cara hoy ha venido a casa Y está justamente ahí fuera hablando con Franela De que quiere verme a mí todo el rato, bro Es muy raro, bro Porque primero te hizo eso Luego no te ha hablado Luego que es el novio de la máscara Esta chavala te lo juro Es la chavala más rara que yo Es que no entiendo nada, tío ¿Qué tiene que decir con tanta cana, bro? Es que es eso, bro ¿Qué tiene que decir para que venga hasta casa Después de estar un mes sin hablar con ella? Y ya está Insistiendo tanto La tarde, bro, es que las enganchas Esto no va así Qué locura, tío Iñaki, ves para abajo, tú vete con ellos, ¿vale? Cualquier cosa nos dices, ¿vale? Yo voy a ir para arriba Porque creo que Adrián es hora de sacar la artillería Yo sé que Martina Sé que Martina ha vuelto a casa Pero no me conoce a mí Cuando a mí una chica o una persona me la lía Siempre tiene que haber una venganza Y esta vez va a ser con pétalas Así que, Martina, prepárate porque ha llegado la hora Fijaros que Martina está justamente en la puerta hablando ahí con Franila Iñaki Amigos Lo que no sabe es que tengo la artillería maestra, ¿vale? Tengo todos estos petardos Atac, atac, atac Yo creo que ha llegado la hora de tirar el tocho por Martina Sí Ha llegado la hora Ha llegado la hora Para la venganza Pensaba que nunca lo diría Ha llegado Pero yo creo Ha llegado la hora, hermano Ha llegado la hora Para comenzar este petardo, ¿vale? O sea, he pedido likes en muchos vídeos He pedido suscripciones, ¿vale? Pero quiero que hoy, como nunca, todo el mundo cojáis este botón aquí Y lo reventéis, como nunca Para llegar a esta meta de aquí cuando antes Porque en cuanto lleguemos se vendrá algo muy tocho, ¿vale? Que nadie sabe Y minimísimo para este vídeo quiero 35.000 likes Y que todo el mundo comente este botón que no cojáis por pantalla Así que, chavales, ya sabéis Suscribiros como nunca para llegar a esta meta que habéis por pantalla Y vamos a lanzar esta bomba de aquí Chavales, ha llegado el día Mucha gente me lo había pedido que tirara alguna vez El super extreme de color verde Que es un petardo que me da que es como mi cara Literalmente de grande Y yo creo que ha llegado la ocasión Porque Martina me la ha llevado mucho Así que Adrián, vamos para arriba Solamente gente pide una cosa Y es que quiero que absolutamente todo el mundo se suscriba como nunca al canal Y la verdad que este petardo tirárselo a Martina Es porque se lo merece después de todo lo que me ha liado Chicos, lo mejor de todo es que Iñaki se ha infiltrado ahí, ¿vale? Y tiene una grabadora de audio para que escuchéis todo lo que están diciendo ahora mismo Esto Es que tengo que hablar con él, sea como sea Escuchad Pues tengo que hablar con él Viene un coche, viene un coche, viene un coche Vale, cuidado Podemos entrar y hablar ahí He dicho de entrar dentro de casa Que locura, bro Escúchame, hay que... ¡Entra, entra, entra! Hay que tirar esto, sé que no sé Yo no lo tengo Yo no lo tengo Yo no lo tengo Hasta aquí está, aquí está Creo que hay que tirarlo fuera de casa A ver si lo tiramos dentro No, no, hay que tirarlo dentro para que se asusten, bro No, pero has visto esto Por lo que has visto esto No, pues ha lo que quieras, bro Está en tus manos El petardo está en tus manos Dímelo a mí y cuando venga yo se lo digo Que no, no, se lo quiero decir a él La última vez se me complicó Escucha Mira ahí está la cariada Contra la máscara y todo y pues tengo que hablar con él Que hablar conmigo sea como sea Es hora de tirar el petardo Vale, vamos a ello Eso no lo ha curado Eso no lo ha curado No me lo puedo creer 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 Lo que no ha petao Lo ha petao Lo ha petao Lo había dicho que por el tiempo de que está esperado el petardo No peta, amigo Eso no ha dado de cura, bro Vale, espérate Bajo a por él y lo probamos otra vez Corre, corre, corre Vale, amigos, yo no creo que ha pasado Y hemos recorrido el petardo Y es que no se ha prendido la mecha Vale, si quedas un segundo, vamos a saltar la valla por aquí Sin que nos vea Martina Rápido, bro, salta Vale, chavales, estamos fuera Desde aquí se puede ver que están allí hablando los tres Y Martina no par de insistir de que quiere hablar conmigo No está, no, no te entra Aquí no está ataque Pero necesito hablar con él Si no te entra, pues hablo otro día Rápido, me chero, me chero Me avisas a mí, aunque sea, y yo te digo Oye, mira, ataque, ataque, sigue Pero, ¿qué quiere hablar conmigo? Vale, ¿cómo haces? ¿Dónde lo tiramos? Aquí mismo, bro, me asuma, bro, nos vamos corriendo Llamándote franera, bro Vale, Martina Vale, Martina quiere hablar conmigo, o sea, como sea Así tiempo, Martina Tres Apechuga Apechuga, tiranilla, tiranilla ¿Cómo se prende esto, tío? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Mira lo que me quedo sordo Mira, lo que me quedo sordo Bro, lo real Bro, que tocho Que me quedo sordo de una oreja No, mentira Está llorando ¿Cómo te está llorando? ¿Cómo te está llorando? Vale gente, voy a mandarle un whatsapp Vale chavales, escribiendo ¿Dónde estás? Me acabo de mandar un mensaje No voy a decir que pasa Voy a decirle que no soy yo El de los No digas eso porque si no si que vas a ver No coño porque has escuchado un petardo super fuerte Ven a la casa Claro al principio tú no estás en la casa cabrón ¿Dónde estás? Me ha dicho Voy a decirle que estoy fuera De verdad Y como sabes lo de los petardos Es que la vecina esa quejada me ha escrito a mi No se que La vecina me ha dicho que estáis Haciendo, Rubio, que haces en casa Quiero hablar contigo ya por favor Dile sobre que Me estoy flipando tío Es que es lo que te he dicho bro no tiene sentido Porque si fuese algo normal no existe tanto Pero que quiere hablar conmigo después de todo lo que me ha hecho Ven y hablamos por favor Es imposible que hable yo con Martina después de todo lo que ha pasado Pero hay que entrar a casa rápido como antes Pero que pereza otra vez saltar Es que si me pille bro Martina que estoy ahora mismo en casa se va a complicar la cosa tío La pibina que salta bro La cosa es que no nos puede pillar Rápido, rápido WTF Ha dicho que se está jodiendo mucho porque quiere hablar conmigo bro Salta rápido Dale bro cabrón Vámonos por aquí entrar rápido Vámonos por aquí entrar rápido Bueno me estoy llamando por mi llamada Coge el paso ¿Cómo estás? A ver justo estaba Si si ya me ha dicho que estabas en casa Pero como que has venido Pero no estás en la casa Es una casa No es una valla de la casa Si osea a ver estoy Acabo de llegar ahora mismo Pero vale pues ven que intento hablar contigo ¿Conmigo por qué? Porque si porque lo que paso la ultima vez el chico de la masca de todos se me complicó la cosa A el se le fue mucho y se lio mucho Ya pero... Pero si te fuiste tu Pero si te quisiste ir tu de casa Ya pero baja y hablo pues escucho a mi a Javi Javi aparte y cada dia me pregunta de como estamos Que como va contigo tal Y esto que necesito hablar contigo por favor Vale pues bajo ahora WTF bro que coño le digo yo cuando la vea Yo no tengo nada que hablar si era ella no Yo no lo hice Yo bajaria a ver que dice No entiendo esta en la piscina Vamos a ello que cojones No solamente chicos pido que absolutamente todo el mundo ahora mismo se suscriba al canal como nunca Porque voy a hablar a encontrarme con Martina después de todo lo que pasa Martina Oye te voy a hablar contigo Y por que tienes que hablar conmigo Porque todo lo que ha pasado y... Podemos ir a hablar a algún sitio sin ellos Pero Franela como que ha venido a casa Bro le he intentado echar 10 Yo ahora mismo soy un manda A ver Martina cual es el motivo por el cual después de todo lo que ha pasado Porque quieres hablar conmigo Pero tu te fuiste de casa Si pero es que no pensé Pero yes es que... Yo real que no entiendo nada Porque me acuerdo que te fuiste Te fuiste de casa sin ningún sentido Por... Por culpa de tu novio ¿no? El chico ese Si antes estábamos allá abajo Y ella todo el rato ahí súper triste No se que abrazándome diciendo que quería hablar contigo No se que... Es que escúchame Es que yo con el otro chico ya le dije que... Que ya está que... Hace como mucho tiempo que no le veo Le dije que... Que ya está y si he venido aquí es para solucionar las cosas Y... Y venir a verte a ti Es que si eso... Vale a ver yo te entiendo Te entiendo lo que a mi me raya personalmente es Como te fuiste de... 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 De esa manera para así decirlo Que todo pasamos muy deprisa No se a ver... Eh... Si quieres hacemos... Una cosa Tú piensatelo si quieres o... Que me decís algo Vale Pues... Solamente chavales quiero decir una cosa Y es que... Realmente lo del petardo si he sido yo El que me has mandado el mensaje y me arrepiento Así que... Solamente voy a pedir una cosa Y es que... Si queréis que en un siguiente vídeo Expliquemos todo lo que ha pasado Voy a pedir mínimamente para este vídeo 10.000 personas suscritas en 24 horas Y que todo el mundo deje un buen like No voy a pedir ni cifra de like Simplemente quiero que lo reventéis Y... En otro vídeo Hablaremos con Martina Para solucionar las cosas Adiós